Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania afirma que destruyó dos barcos rusos en el Mar Negro. Según Ucrania, los barcos rusos habían intentado previamente realizar un reconocimiento en la desembocadura del Danubio. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Dos patrulleras rusas que navegaban por el Mar Negro han sido destruidas por el fuego efectuado presuntamente desde dos aviones ucranianos no tripulados, según dijo el comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según informa la agencia de noticias ucraniana, que cita a este comandante, dos barcos rusos de la clase Raptor fueron destruidos cerca de la isla en la madrugada de hoy. Escribió en referencia a un vehículo aéreo de combate no tripulado de altitud media y larga distancia turco capaz de realizar operaciones de vuelo autónomas o controladas de forma remota. Según Ucrania, los barcos rusos habían intentado previamente realizar un reconocimiento en la desembocadura del Danubio. Al amparo de la oscuridad, los barcos de asalto enemigos Raptor intentaron reconocer la situación en la desembocadura del Danubio. Sintiendo el peligro, los barcos enemigos se retiraron hacia Smini, pero allí fueron alcanzados por el castigo de otro, dice el comunicado. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. El comunicado se acompaña con unas imágenes aparentemente tomadas con unos drones en los que se ve como unos proyectiles destruyen los barcos. El Ministerio Ucraniano de Defensa se hizo eco de la noticia. Esto es Noticias al Día. Ucrania aseguró el lunes que sus drones hundieron dos lanchas patrulleras rusas cerca de la isla de las serpientes en el Mar Negro. Según el ejército ucraniano, aprovechando la oscuridad, los botes Raptor intentaron explorar el área en torno a la desembocadura del Danubio y luego se retiraron hacia la isla de las serpientes, pero fueron alcanzados por los drones Bayraktar. El Ministerio también publicó imágenes aéreas que muestran una explosión en una pequeña embarcación militar. La pequeña isla de las serpientes se convirtió en símbolo de la resistencia ucraniana después de que un grupo de guardias fronterizos ucranianos rechazara la intimación de rendirse lanzada desde el navío ruso Moskva. El Moskva, buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, se hundió a mediados de abril. Kiev dijo que fue alcanzado por dos misiles ucranianos y Rusia que fue una explosión a bordo. El secretario general de Naciones Unidas, donde finalmente 100 mujeres y niños ucranianos fueron evacuados con éxito desde la planta de acero más grande de ese país localizada, la ciudad de Mariupol. De hecho ha ido aumentando poco a poco este contingente porque esta mañana se abrieron otros dos corredores donde está esta inseguridad, ¿verdad? Hay una inestabilidad en ese sentido y por eso se ha hablado de otro medio centenar de civiles. Finalmente Rusia y Ucrania lograron acordar abrir este corredor para sacar este grupo que llevaba más de un mes refugiado en los túneles de esta fábrica donde se va a concentrar el último bastión de tropas ucranianas que se resisten a entregar sus armas evacuados, que fueron escoltados en todo momento por personal de la Cruz Roja hasta llegar a la vecina ciudad de Zaporilla. La operación fue exitosa y lo ha confirmado el propio presidente Volodymyr Serensky. Horas después se reanuda el fuego cruzado lamentablemente justamente en esa zona de Mariupol. También se ha informado que el jefe de Estado Mayor del ejército ruso fue herido en Ucrania. Hablamos de Valery Yerasimov, quien es el principal jefe militar de Vladimir Putin y es tremendamente cercano a él. Siempre trabajan codo a codo. Aquí de hecho lo muestran una serie de imágenes. Y en esta segunda fase de la invasión Putin lo había enviado a dirigir y supervisar personalmente la campaña tras la retirada de los batallones en las principales ciudades del norte, incluida Kiev, la capital. Y ahora se ha reportado que sufrió efectivamente una herida de metralla en Izyum, localizado en la región de Kharkiv, en el noreste de ese país. Son varios los medios internacionales, como el periódico británico Daily Mail, que han dado cuenta de este hecho, precisando que el principal comandante militar de Putin ya fue retirado de la zona de guerra, que lo llevó un helicóptero militar hasta Belgorod, que es una ciudad rusa justo en la frontera con Ucrania, y desde allí aborda un avión del Ministerio de Defensa que voló con destino desconocido. Una fuente rusa no oficial ha informado también que Yerasimov sufrió una herida de metralla en el tercio superior de la pierna derecha sin fractura o sí, que el fragmento fue removido, por lo tanto no hay peligro de vida. Y esto marca otro duro golpe para las fuerzas de Putin. Además, las autoridades ucranianas informaron que un gran número de altos oficiales han muerto en este ataque que hirió a Yerasimov. Esto se produjo ayer, después que el mayor general ruso, Andrei Simonov, de 55 años, fuera abatido en Kharkiv, según el asesor, lo ha informado el asesor del presidente Zelensky. Ha sido el noveno general ruso asesinado desde que comenzó esta invasión. Muy buenos días, es momento de revisar las noticias del mundo. Después de la mediación diplomática del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, 100 mujeres y niños ucranianos fueron evacuados con éxito desde la planta de acero más grande de ese país que está localizada en la ciudad de Mariupol. Finalmente Rusia y Ucrania acordaron abrir este corredor humanitario para sacar a este grupo de civiles que llevaba más de un mes refugiado allí, en los túneles de esa fábrica, donde se concentra el último bastión de tropas ucranianas que se resisten a entregar sus armas. Los evacuados fueron escoltados en todo momento por personal de la Cruz Roja hasta llegar a la vecina ciudad de Zapurilla, donde se encuentra la central nuclear más grande de Europa y ha sido tomada también por los rusos. La operación fue exitosa y lo confirmó el propio presidente Volodymyr Zelensky. Horas después se reanudó el fuego cruzado entre las tropas rusas y ucranianas en Mariupol y específicamente en la fábrica de Azovstal. También se ha informado que el jefe de Estado mayor del ejército ruso fue herido, sí, fue herido, él es muy muy cercano a Putin, fue herido en Ucrania. Hablamos de Valery Yerasimov, el principal jefe militar de Putin y muy cercano a él. En esta segunda fase de la invasión, Putin lo había enviado justamente a dirigir y supervisar personalmente la campaña tras la retirada de los batallones de las principales ciudades del norte de Ucrania, incluida Kiev, la capital. Y ahora se ha reportado que sufrió una herida de metralla en Izyun, localizado en la región de Kharkiv, en el noreste de ese país. Son varios los medios internacionales, como el periódico británico Daily Mail, que han dado cuenta de este hecho, precisando que el principal comandante militar de Putin ya fue retirado de la zona de guerra, que un helicóptero militar lo llevó a Belgorod, estamos hablando ya de la localidad más cercana a la frontera con Rusia. Allí abordó un avión del Ministerio de Defensa que voló con destino desconocido. Una fuente rusa no oficial ha informado que Yerasimov sufrió una herida de metralla en el tercio superior de la pierna derecha sin fractura ósea y que el fragmento fue removido, por lo tanto no hay peligro de vida. Esto marca otro duro golpe para las fuerzas de Putin. Además, las autoridades ucranianas informaron que un gran número de altos oficiales murió en este ataque donde resultó herido Yerasimov. Esto se produce un día después que el mayor general ruso, Andrei Simonov, fuera abatido en Kharkiv, según el asesor de la presidencia de Zelensky. Ha sido el noveno general ruso asesinado desde el comienzo de la invasión. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.